En este nuevo vídeo vamos a presentar los tres sistemas de nomenclatura aceptados por la IUPAC para su uso en química inorgánica. La nomenclatura de la composición, binaria o estequiométrica, basada en la composición de una sustancia y no en su estructura, siendo una única opción posible si no se dispone de información estructural. Por otro lado la nomenclatura de sustitución o sustitutiva, la cual se usa en química orgánica y se basa en los hidruros progenitores. Finalmente existe la nomenclatura de adicción o aditiva, la cual se usa en química de compuestos de coordinación y trata al compuesto como la combinación de un átomo central y unos ligandos. En este curso cero únicamente nos centraremos en la nomenclatura de la composición. Inicialmente debemos conocer el nombre de los iones que contiene una especie química. Así podemos tener cationes monoatómicos en los que el nombre de estos cationes es el mismo que el del átomo, añadiendo a continuación, después del nombre y si despacio, entre paréntesis, la carga apropiada con el signo más. Por ejemplo, potasio uno más, lantano tres más, u oro uno más, entre otros. Conviene también recordar los prefijos multiplicativos, los cuales nos permiten indicar el número de veces que se repite una unidad. Los más comunes se presentan a continuación. También podemos tener cationes homopoliatómicos, los cuales se nombran utilizando el nombre estequiométrico de la especie neutra correspondiente, es decir, el nombre del elemento con el prefijo multiplicativo adecuado, añadiendo al final el número de carga entre paréntesis y sin espacio entre el nombre y la carga, como por ejemplo, dioxígeno uno más, disilicio uno más, o dimercurio dos más. Igualmente existen cationes heteropoliatómicos, los cuales se nombran habitualmente utilizando la nomenclatura de sustitución o la nomenclatura de adición que no se tratan en este curso. Sin embargo, sí que existen aún algunos nombres no sistemáticos aceptados por la IUPAC, como por ejemplo, en el caso del amonio, cuyo nombre es azanio, utilizando la nomenclatura de sustitución, o el cation oxonio, cuyo nombre es oxidanio, empleando la nomenclatura de sustitución. Del mismo modo, existen una gran diversidad de aniones. Así, por ejemplo, tenemos los aniones monoatómicos, los cuales se nombran o bien reemplazando la desinencia del nombre del elemento, es decir, la terminación eso, ico, io, o, ógeno, ono, u, oro, por uro, o añadiendo directamente la terminación uro al nombre del elemento. Los números de carga se pueden añadir para identificar completamente al anión o se pueden omitir en caso de que no exista ambigüedad, como por ejemplo, en el caso de cloruro uno menos, carburo cuatro menos, o sulfuro dos menos. Igualmente, también existen aniones homopoliatómicos. En este caso, se nombran sustituyendo la terminación del nombre del elemento por la desinencia uro. El nombre debe ir precedido por un prefijo numérico, como di, tri, tetra, que indique el número de átomos presentes. Se debe acompañar siempre el número de carga entre paréntesis al final del nombre. Por ejemplo, dióxido uno menos, o superóxido, dióxido dos menos, o peróxido, o trióxido uno menos, u o zónido. También existen aniones heteropoliatómicos. Se nombran habitualmente utilizando la nomenclatura de sustitución o de la adicción que no se tratan en este curso. Además, existen algunos nombres no sistemáticos aceptados por la IUPA, como por ejemplo, el caso de amida, imida, hidróxido, hidrógeno carbonato, cianuro o clorato. En cuanto a la nomenclatura de compuestos binarios, se emplea para las sustancias formadas por dos clases de elementos, independientemente del número de átomos de cada clase. En cuanto a la fórmula, primero se debe describir el componente electropositivo seguido del componente electronegativo. El orden de electronegatividad es el que hemos visto en la tabla de electronegatividad. Especies binarias sencillas aparecen a continuación. En cuanto al nombre, al construir un nombre estequiométrico de un compuesto binario, uno de los elementos se debe clasificar como el constituyente electropositivo y el otro como el constituyente electronegativo, de acuerdo a la tabla de electronegatividad. El constituyente electronegativo es, por convenio, el elemento que aparece en primer lugar en la secuencia de la tabla de electronegatividad. El nombre completo se construye, por tanto, como nombre del anión terminado en uro, excepto óxido, a continuación de, y después nombre del cation, es decir, el del elemento sin modificar. Las proporciones de los constituyentes de una especie binaria se pueden indicar mediante el empleo de prefijos multiplicadores, mediante números de carga o números de oxidación. Por ejemplo, tenemos el ioduro de magnesio 2+, o el óxido de magnesio 4, o bien el tetraóxido de dinitrógeno. Dentro de los compuestos binarios existen una clasificación interna denominados compuestos pseudo-binarios. Se trata de un tipo de combinación donde se puede distinguir un componente electropositivo de uno electronegativo, si bien formalmente se encuentran constituidos por tres o más átomos. En cuanto a la nomenclatura de los compuestos pseudo-binarios, cuando se construye el nombre, utilizando prefijos multiplicadores, puede ser que un componente ya contenga un prefijo multiplicador, por ejemplo, disulfato, difosfato, especies que no se presentan en este curso, pero que realmente existen. Para evitar ambigüedades, se utilizan los prefijos multiplicadores del tipo bis, tris, tetraquis, etc. Así, por ejemplo, podemos tener el hidróxido de calcio, o el bis, hidrógeno carbonato de calcio, o el tetraquis fosfato de tris circonio. Igualmente, conviene introducir los compuestos oxoácidos. Un oxoácido es un compuesto que contiene oxígeno, hidrógeno, al menos un hidrógeno debe estar unido al oxígeno y otro elemento. Son compuestos que corresponden a la fórmula general de HA, XB, HC o D, donde HA son los hidrógenos ácidos y HC son los hidrógenos hidruros. Los dos tipos de nomenclatura recomendados actualmente por la IUPA para este tipo de compuestos son la nomenclatura sistemática de adicción, que no se trata en este curso, y la nomenclatura vulgar o tradicional. Así, la nomenclatura tradicional de oxoácidos consiste en que al nombre abreviado del elemento central X se le antepone la palabra ácido y se le hace terminar en oso o en ico, según que dicho elemento actúe con el índice de oxidación menor o mayor, respectivamente. Esta regla puede extenderse en caso de que el elemento posea cuatro estados de oxidación diferentes combinando los prefijos hipo y per con los sufijos oso e ico de la siguiente forma. Todavía están aceptados en nombre de algunos ácidos que contienen los prefijos orto, meta o piro, formados por el distinto número de moléculas de agua añadidas al óxido de partida. Así, por ejemplo, los oxoácidos del cloro serían ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico.